Vamos ahora a Quilamula y no precisamente a comprar quesos, más bien todos los que fueron a comprar quesos se toparon con esto, mire, hay ahí un olor pestilente antes de llegar justamente al pueblo y la razón es que ahí es un tiradero de cadáveres, de animales de granja, además ya también de basura, mire, imágenes fresquitas, recientes de la entrada a Quilamula, donde la población tiene por costumbre tirar a sus animales muertos ahí, ahí se descomponen al aire libre provocando el olor que evidentemente pues todos conocemos de la descomposición de los cuerpos, ¿qué pasa ahí? Le preguntamos al jefe del área de salud, ahí no hay dirección, hay jefatura de salud para preguntarle qué está pasando, Giovanni Marín Cervantes, él no quiso decir nada, nada, se reservó todo tipo de comentario, así nomás se hacía con el dedo, no, 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 oye, no, no, nada, me reservo, me reservo, no sabe el de salud, buscamos al de ecología, no estaba, buscamos al de desarrollo agropecuario, al que sí encontramos fue al ayudante, el ayudante Bacuc García Sánchez, ya nos dijo qué es lo que está pasando, dice que hace varios años la población acordó enterrar ahí a los animales que fallecían y bueno, estuvieron de acuerdo, hicieron una gran fosa, empezaron a enterrarlos, pero con el tiempo pues ya se agotó el espacio y se quedó la costumbre de tirarlos ahí, entonces es lo que hace la gente, llega y los avienta, ahí están, mira, por lo menos tres, ahí se pueden contar los cuerpos, de tres de, parece que son vacas, que pues ya, ya se murieron, pues aviéntalas ahí y está a un lado de la carretera y ahí están descomponiéndose con este ingrato olor a varios metros a la redonda, el ayudante dijo que pues se sigue tirando ahí, que no hay donde hacerlo, ya los están dejando en la carretera, dijo, los dejan donde se les da la gana, hay una corrupción bien horrible, dijo, está bien feo y los animales no dejan de estar muriendo, le preguntamos si no hay algún, alguna enfermedad que los esté matando, dijo que hasta donde sabe no, que más bien es por descuido, que no les ponen las vacunas o no los atienden, se mueren y van y los avientan, aclaró que solamente lo hace la gente de Quilamula, no lo puede hacer, no lo pueden hacer personas de otros lados, aunque pues ya en la tarde, en la noche, pues quién los va a ver, ¿no? Y sobre todo ahí está la basura también, que ya la están usando de basurero, esta situación dijo tiene años, no lo han reportado a las autoridades municipales, porque dijo no tenemos otra área donde tirar los animales, si vamos y lo decimos, pues necesitamos otro lugar, sin embargo, pues hay que recordar que el gobierno les puede ayudar a, pues a eso, ¿no? A buscar un lugar, a hacer una nueva fosa, a darle tratamiento a los cadáveres, en fin, a algo porque es una pestilencia verdaderamente horrible, como lo dijo el ayudante municipal, él también deploró que pues la gente que llega aquí a Quilamula, pues luego luego se topa con esto, lo cual es una muy mala impresión de este poblado ubicado en Tlaquiltenango. Y sí, mire, a ver, pon la carretera, ya como un kilómetro más adelante, ya está, ya está ahí el pueblito y estos animales no dejan de aparecer a un costado, un costado, unos metros, ahí a la orilla, ahí está, mire, ahí se ve claramente, cómo van y los avientan y los avientan y los avientan y así a lo largo de todo el año. Pues vamos a ver qué hace la autoridad municipal. Gracias. 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 Gracias.